Era R.C. Sproul que afirmaba que es imposible para Dios no ser soberano Y que cualquier concepto de un Dios que sea menos que un soberano es un ídolo y no un Dios en realidad Y yo creo que Sproul daba en el clavo acerca de esto Y cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, cuando hablamos de Dios como el Rey Cuando hablamos de Dios como el que gobierna todo el universo Nosotros podemos irnos en el Nuevo Testamento a algunos libros de las Escrituras Y ver como allí esto se plantea de una manera muy clara y evidente Y dentro de todos los libros del Nuevo Testamento De seguro viene a tu mente que el libro de Romanos es un libro que plantea la soberanía de Dios Como nuestra salvación está en las manos de Dios Esa es una gran verdad propuesta por el libro de Romanos, Romanos 8 A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Porque Dios está en control de todo En el capítulo 9, en el capítulo hasta el 10 Vemos al Dios que tiene misericordia de quien tiene misericordia Y es el Dios a quien le debemos toda la gloria Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas Pero cuando vamos al libro, a la sección del Antiguo Testamento Y hablamos de la soberanía de Dios ¿En qué pensamos? No nos es tan fácil como cuando lo vemos así en el Nuevo Testamento en Romanos Pero mi propuesta es que yo creo que debemos pensar inmediatamente Si entendemos el mensaje del libro de Job En el libro de Job Creo que Job es el libro que en el Antiguo Testamento Plantea de una manera bien poderosa, potente El hecho de que Dios es el que tiene derecho sobre nuestras vidas Ahora bien, el libro de Job no es un libro tan sencillo Y quizás para los niños de aquí Quizás no sea el libro que tus padres tomen normalmente Para tener un devocional contigo Quizás no sea el libro que te entusiasma Decir voy a tener un buen devocional de Job Sobre todo los capítulos intermedios Sin embargo, creo que nosotros debemos exponernos a su enseñanza Porque es vital, sobre todo para nosotros manejar correctamente Los sufrimientos y la aflicción Alguien describió el libro de Job Como Winston Churchill describió a la Unión Soviética Decía Churchill de la Unión Soviética Es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma O sea que es algo bastante complicado y difícil de entender Un acertijo porque el libro de Job nos habla De la historia de un hombre justo que sufrió lo indecible E inmediatamente preguntas nos asaltan ¿Por qué los justos sufren en este mundo? O quizás tú mismo hoy estás aquí Y estás padeciendo aflicción, sufrimiento Algo ha venido a tu vida o a la vida de uno de los tuyos Y tu pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? Los cristianos la verdad es No estamos exentos de experimentar Sufrimientos que a nuestro entendimiento son sin sentido No estamos exentos por el hecho de ser hijos de Dios De experimentar sufrimientos que nos parecen sin sentido Y prepararnos para el sufrimiento Es uno de los grandes deberes que nosotros debemos tener ante nuestros ojos como cristianos Como podemos reaccionar piadosamente ante la aflicción De manera que cuando llegue esa hora de la prueba nosotros estemos preparados Porque muy posiblemente si tú no estás preparado bíblicamente Cuando llegue la aflicción vas a estar perplejo Y puedes reaccionar pecaminosamente Por el hecho de que no entendamos algo No significa que no deba Que podemos pecar o tenemos libertad para pecar y cuestionar las acciones de Dios El libro de Job es un libro dejado en las sagradas escrituras para nosotros Como una herramienta para saber enfrentar la aflicción ¿Cuáles son los personajes del libro de Job? O sea nosotros vemos que las películas ponen los nombres de los actores Actores principales, actores secundarios ¿Cuáles son los personajes del libro de Job? Yo estoy seguro que aún los niños son capaces de responder esa pregunta ¿Verdad? Por lo menos decirme algún nombre El libro de Job ¿Cuál es uno de los personajes principales? Oh, muy bien Yo sé que estoy poniéndolo a usar la materia gris hoy de una manera muy especial Pero además de Job hay otros personajes que aparecen en este libro Y encontramos allí algunos nombres extraños que son sus amigos ¿Verdad? Ahí sí quizás a lo mejor los niños no se recuerden de algunos de esos nombres Pero están nombres como Elifaz, Bildad, Zofar y otro tal Eliú Son aquellos que aparecen luego dialogando con Job en el transcurso del libro Pero hay más Hay un personaje que aparece al inicio de este libro Que es vital en el argumento y es Satanás Satanás es aquel que vemos en una conversación con Dios Cuyo tema es lo que hace que se desencadene lo que ocurre en este libro Pero Job mismo Ese protagonista de este libro Job mismo no está consciente de la participación de ese personaje De lo que ha sucedido realmente tras bastidores Nosotros si los que leemos el libro podemos conocer que fue lo que ocurrió Pero Job no lo sabía Y podemos nosotros descubrir aquí algo de su crueldad Por lo que él propone y lo que él quiere hacer en Job Podemos ver sus malas intenciones detrás de aquellas cosas que Dios usa para bien De manera que la historia de la Biblia se refleja en un sentido en miniatura aquí en el libro de Job Porque la historia de la Biblia es una gran batalla entre la luz y las tinieblas Entre los hijos de la serpiente y los hijos de Dios Como bien dice alguien el creyente Es el campo de batalla en la guerra invisible Entre dos mundos que no se ven Pero a veces estamos solo conscientes de nosotros Y nuestras circunstancias Y nos olvidamos de Dios y de Satanás Que es lo que ocurre aquí en este libro Pero pregunto ¿Cuál es el personaje principal del libro de Job? ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Dios Bien, Dios es el personaje principal Niños, ¿se escucharon eso? Decíamos que obviamente el libro de Job trata acerca de Job Pero lo decíamos eso Pero ¿Quién es el personaje principal del libro de Job? Es Dios realmente No es Job, ni Satanás, ni los amigos de Job Tenemos que ver a Dios Y ver la conclusión del libro Que es lo que veremos si Dios permite esta tarde Ver la conclusión del libro Nos demostrará este punto aún más claramente Pero nosotros vemos aquí la gloria manifiesta de Dios Su sabiduría, su gracia, su amor Entendemos por el libro de Job que Dios es inescrutable Entendemos algo de esa misericordia que nos ha dado a conocer Pero entendemos que Él es incuestionable Que Él es quien tiene el derecho a hacer las preguntas Y que todo el universo gira alrededor de Dios Así como el sistema solar Tiene el sol como el centro En ese sistema Bueno, Dios es el centro de todo el universo Y el libro de Job lo demuestra con claridad Y lo que vemos en Job es como que Si Dios nos permitiera en un teatro Permitirnos el privilegio de irnos detrás de las cortinas Para ver lo que está pasando detrás del escenario Eso es lo que hace Job Permitirnos ver los propósitos del Dios Altísimo Detrás de los sufrimientos de este personaje bíblico Job Job nos presenta a un Dios que reina de manera soberana Sobre todas las cosas Y aún señalando los sufrimientos de los hombres Para llevar a cabo sus propósitos y desplegar su gloria Eso hace Job Reaccionaremos de una manera ante el sufrimiento Si pensamos que nosotros somos el centro del universo De una manera muy diferente Así entendemos que Dios es el centro del universo Dios tiene control De todas las acciones de los hombres Eso es una de las cosas que veremos claramente Al leer los primeros capítulos Dios tiene control de todos los elementos de la naturaleza Dios tiene control de Satanás Él usa a Satanás Satanás no cree que está siendo usado como un siervo de Dios Pero lo está Como el caso del rey Ciro en el libro de Isaías Que Dios llama a Ciro su siervo Ciro ni siquiera había nacido Y luego nace aquel que llega a ser un emperador Y Dios lo usa para llevar a cabo su propósito Pero Ciro pensaba que él estaba actuando independientemente Y así dice la escritura Que Dios es quien quita y pone reyes Dios es el soberano del universo Y veremos como Dios fue el iniciador de la pesadilla que llegó a la vida de Job Fue Dios quien mencionó el nombre de Job ante Satanás en primera instancia Fue Dios quien quitó el muro protector que había El campo de fuerza que había alrededor de Job Y aunque Satanás fue la causa inmediata de los problemas de Job Dios fue la causa última y final Job sabe Que él no fue alcanzado por una bala perdida por casualidad Que eso fue la cosa que vinieron a su vida Sino que Job sabía Que Dios estaba detrás de todo Veamos entonces un resumen De los capítulos 1 y 2 Del libro de Job En primer lugar ¿Quién era Job? Y eso lo vemos en los primeros 5 versículos del libro Job 1 versículos 1 al 5 Dice allí Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job Y este era hombre perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas Su hacienda era 7 mil ovejas 3 mil camellos 500 yuntas de bueyes 500 asnas Y muchísimos criados Y era aquel varón más grande que todos los orientales E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas Cada uno en su día Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas Para que comiesen y bebiesen con ellos Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos Porque decía Job Quizá habrán pecado mis hijos Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera hacía todos los días O sea se plantea primero quien era este personaje Job Y encontramos información de él y de su familia Y nos deja ver que tipo de hombre él era Nos deja saber algo acerca de su familia Lo numerosa que era 10 hijos adultos Muy unidos entre sí Y nos deja ver que era un hombre rico Y por lo que dice Job más adelante Job sabía que era Dios que le había dado todo lo que él tenía O sea él estaba consciente de que Dios le había hecho un hombre rico El impacto hermanos de una historia de sufrimiento Va a depender, va a variar Si el objeto del sufrimiento es Alguien justo o alguien malvado A nosotros nos afecta eso Si nosotros sabemos que un malvado sufre algo Uno tiende a decir Bueno él está pagando en vida lo que él es Pero cuando es el sufrimiento de un justo De alguien que hace bien Entonces llegan cuestionamientos Y por qué Por qué los buenos sufren Por qué alguien que hace tanto bien es el que se enferma Y aquí precisamente eso es lo que nos está planteando el libro de Job El libro no está planteando la conducta En la vida de alguien malo No escoge aquel que es temeroso de Dios Aquel que es justo Con él fue que ocurrió esta historia Es un hombre íntegro Es un hombre recto Un hombre piadoso Un hombre que pensaba quizás en ese ambiente de fiesta Mis hijos han cometido algo contra Dios Que no le agrada a él Déjame yo hacer sacrificio todos los días Por si acaso por ellos Oigan eso El tipo de cuidado y precaución Que tenía para no ofender el nombre de Dios Por lo que sus hijos pudieran haber hecho Pero ahora saltemos al versículo 13 Y veamos del 13 al 19 Como la catástrofe toca sus puertas Dice el versículo 13 Y un día aconteció Que sus hijos e hijas comían y bebían vino En casa de su hermano El primogénito Y vino un mensajero a Job Y le dijo Estaban arando los bueyes Y las asnas pasiendo cerca de ellos Y acometieron los sabeos Y los tomaron Y mataron a los criados a filo de espada Solamente escapé yo para darte la noticia Aún estaba este hablando Cuando vino otro que dijo Fuego de Dios cayó del cielo Que quemó las ovejas Y a los pastores Y los consumió Solamente escapé yo para darte la noticia Todavía estaba este hablando Y vino otro que dijo Los caldeos hicieron tres escuadrones Y arremetieron contra los camellos Y se los llevaron Y mataron a los criados a filo de espada Y solamente escapé yo para darte la noticia Entre tanto que este hablaba Vino otro que dijo Tus hijos y tus hijas Estaban comiendo y bebiendo vino En casa de su hermano El primogénito Y un gran viento vino Del lado del desierto Y azotó las cuatro esquinas de la casa La cual cayó sobre los jóvenes Y murieron Y solamente escapé yo Para darte la noticia Que situación Que situación Uno no dudaría Que es lo más desastroso Que le puede ocurrir En tan poco tiempo A una misma persona Fue casualidad Que al mismo tiempo Dos grupos de naciones Totalmente distintos Decidieran atacar Y hurtar Que tuvieran la misma intención Y el deseo de hurtar Fue casualidad Que precisamente Lo que cayó del cielo Y el viento que llegó Ocurrieran en ese instante Justamente en esos momentos Y que Los hijos estuvieran Todos presentes En ese lugar En ese momento Fue casualidad Una rápida sucesión De eventos Y Job lo pierde Todo En un día Sus posesiones Todos sus siervos Todos sus hijos O sea Evidentemente Vemos Que hay un propósito Del autor En mostrarnos Lo terrible Que fue la situación De Job Algo Sin igual Había ocurrido Y conocemos De las reacciones Reacciones de muchos Cuando Sus empresas Caen en la bancarrota Algunas personas Se quitan la vida No lo soportan Y aquí el hombre Un hombre que había Sufrido un cambio Dramático De la noche A la mañana Y sin embargo No reaccionó así Pero nos preguntamos Una vez más Fue casualidad Todo esto que vino A la vida de Job No El capítulo El capítulo Nos aclara Que lo sucedido Ahí En la tierra Tuvo un origen En el cielo Veamoslo En los versículos 6 al 12 Dice Un día Vinieron a presentarse Delante de Jehová Los hijos de Dios Una referencia A los ángeles Entre los cuales Vino también Satanás Y dijo Jehová A Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás A Jehová Dijo De rodear la tierra Y de andar por ella Y Jehová Dijo a Satanás ¿No has considerado A mi siervo Job Que no hay otro Como él en la tierra Varón perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal? Respondiendo Satanás A Jehová Dijo ¿Acaso teme Job A Dios De balde? ¿No le has acercado Alrededor a él Y a su casa Y a todo lo que tiene? Al trabajo De sus manos Has dado bendición Por tanto Sus bienes Han aumentado Sobre la tierra Pero extiende Ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás Si no blasfema Contra ti En tu misma presencia Dijo Jehová A Satanás He aquí Todo lo que tiene Está en tu mano Solamente no pongas Tu mano sobre él Y salió Satanás De delante De Jehová Ocurre esta conversación Para nosotros Sumamente extraño Nosotros no tenemos Alcance A lo que ocurre A nivel cósmico En la presencia De Dios Pero evidentemente Los ángeles Acuden de continuo A la presencia De Dios En el reporte De aquello Que ellos hacen Sirviendo al altísimo Y adquiriendo Nuevas encomiendas De lo que deben hacer Aquí en la tierra Porque los ángeles Son servidores A un de los santos Y vemos en las escrituras Todo el tipo de cosas Que ellos hacen En medio de ese grupo De ángeles Que se presentan También Tiene allí acceso Satanás Es lo que nosotros Vemos aquí Y obviamente Este Satanás No estamos viendo Una descripción De Satanás Antes de su caída Obviamente Aquí le vemos Como un ser maligno Es obvio Pero estas son cosas Para nosotros Misteriosas Pero que sencillamente Se nos describen Se nos dan Como un hecho No conocemos Lo que muchas veces Ocurre A nivel cósmico Aún Vemos como Los arcángeles En las escrituras Dice que temen Decir mal Contra las autoridades Superiores Hay un respeto Por lo que ocurre A nivel espiritual Pero evidentemente Algo es obvio Satanás Es malo Pero Satanás También sabe Que Dios es bueno Porque Él dice No Tú fuiste Que le diste Todas esas cosas Satanás Reconoce Que Dios Es que le da Todas esas bendiciones A sus hijos Y él Quiere Tornar Las cosas Para querer Mostrarle Delante de Dios Que lo hacen Simplemente Por intereses Claro Tú le das Cosas buenas Ellos te sirven A ti Así si es bueno Son mercenarios Ese ser malo Hace muchos Desastres En el mundo Y este libro Nos da una idea Del tipo de cosas Que ocurren en el mundo Que Satanás Lo hace Con malas Intenciones La Biblia Nos enseña Que él anda Buscando A quien devorar La Biblia Nos enseña Que él Enceguece Las mentes De los hombres Para que no Crean a la verdad La Biblia Nos enseña Que él Arrebata La palabra De Dios Que es Sembrada En los corazones De los hombres La Biblia Nos enseña En Tesalónica Que él se opone A la obra De Dios La Biblia Nos enseña Que él siembra Cizaña Que él tienta Al pueblo De Dios Que él Ataca La palabra De Dios Que él esparce Falsa doctrina Que él persigue A las iglesias Que él incide En las naciones Todo eso Enseña la Biblia Con respecto A ese ser Maligno Y en esta conversación Se hace evidente Que lo ocurrido A Job No se debió A un pecado Particular Que Job Había cometido No era que Job Había pecado Hay que castigarlo No No concluyamos Que había pecado En la vida de Job Él era un hombre justo Dios mismo Se encarga En aclararnos Que él no había Hecho nada malo Es bueno observar También Que esto Que le sucedió A él Era algo Que Job No sabía Cuál era el origen Por qué Había venido esto Cuál era Cuál era uno De los cuestionamientos De Job Señor Por qué Por qué me pasan Estas cosas a mí Y él no Y él por eso Dice yo quiero Poner mi causa Delante de ti Señor Porque tú eres Un Dios justo Yo tengo que ponerte Mi causa Y decirte que esto No está bien Luego cuando él Empieza a luchar Con la longitud De su aflicción Para Satanás La fe de Job Era una forma Refinada de egoísmo Y nada más Pero que un individuo Egoísta Tú crees que él te quiere Tú quieres que él te sirve De balde No es por los Es por interés Pero también vemos El papel de Dios Detrás de estas cosas Vemos claramente Que Satanás No es soberano Y es bueno saberlo eso ¿Quién es el rey Del universo? Dios es el rey Del universo Pero pastor La Biblia dice que Satanás es un príncipe Es más Lo llama el príncipe De este mundo De este siglo Si eso es verdad Porque ciertamente Él tiene poder Y ejerce Cierta autoridad Pero todo Cuanto él hace Es como Como gobierna Los gobernantes De este mundo Es un gobierno Supeditado Al gobierno De Dios En otras palabras Nosotros no estamos A la merced De lo que ocurra Entre dos fuerzas Iguales Las fuerzas del bien Y las fuerzas del mal Y si nos atacan Las fuerzas del mal Pobre de nosotros No hay más nada Que hacer Porque en el día de hoy Ganaron las fuerzas del mal Vamos a ver Cómo nos va mañana Hermanos Si las cosas fueran así Nosotros no tenemos Ninguna garantía De que llegaremos A la eternidad Porque cualquier cosa Puede ocurrir en el camino No el libro de Job Nos plantea Otra cosa Pero veamos Cual fue la reacción De Job Y vemos su reacción Y su respuesta En el versículo 20 Oigan esta reacción Dice Entonces Job se levantó Y rasgó su manto Y rasuró su cabeza Y se postró en tierra Y adoró Y dijo Desnudo salí Del vientre de mi madre Y desnudo Volveré allá Jehová Dios Y el diablo Quitó Eso es lo que dice ahí No Ahí dice Jehová Dios Y Jehová Quitó Sea El nombre De Jehová Bendito No Pero Tiene que haber Un error teológico Porque la Biblia Regista Registra Con precisión Las mentiras Que los hombres dicen O Que el diablo Dice Satanás Habla muchísimas mentiras Que están registradas En la Biblia Es algo así Lo que está ocurriendo aquí Que Job está diciendo Algo que no es verdad Pero que la Biblia Lo registra Como fielmente Como algo que él dijo No hermanos Aquí se aclara Muy bien Miren como termina El versículo 22 En todo esto No peco Job Ni atribuyó a Dios De propósito Algo Lo que Job Dijo De Dios Era correcto Lo que Job Dijo De Dios De que fue Dios Que dio Y Dios Que quitó Es verdad Él no peco Cuando dijo eso Él estaba diciendo La verdad Dios le dio Y Dios quitó Está reconociendo Desde el principio Aquí en esta historia Que Dios Es soberano Pero Dios No es soberano De lejos Allá que Ejerce cierto control No Él es soberano De cerca Él me dio a mí Y me quitó a mí Él es el soberano De mi vida En otras palabras Job estaba diciendo Señor Tú tienes derecho A hacer con mi vida Lo que a ti te plazca Pero no de mala gana No porque ¿Qué puedo hacer yo? Como argumenta El apóstol Pablo En el libro de Romanos Ah pues ¿Y quién fue sin culpa Entonces? ¿Y de quién hay culpa Entonces? ¿Y de qué nos vale? ¿Podemos hacer algo Para luchar con aquel Que es soberano Y quiere hacerlo todo? Esa es la reacción Que debemos tener ¿Qué reacción Vemos aquí en Job? Adoró Cuando él Tuvo este vistazo De Dios Y de su gloria Y comprendió Que Dios Es así de soberano Él lo que hizo Fue adorar Mostrando obviamente Que Satanás No tenía razón Que él era un fiel Admirador de Dios En las buenas Y en las malas Porque hermanos Nosotros no debemos hacer Que nuestro cristianismo Dependa de si estamos En las buenas O en las malas Ustedes no ven personas Que cuando tienen Un mal día Todo el mundo paga Cuando las cosas Están bien Están de risitas Y maravilla Y que Bien Una bendición Estar con ese hermano Cuando las cosas Van bien Cuando las cosas Están mal Los hijos Están de lejito La esposa Lo mira de reojo Porque cualquier Situación Puede producir Algo Una situación De peligro Eres tú así Que en las malas Todo el mundo paga Porque tú estás Molesto con Dios O tú Cuando estás En las malas Preservas en tu corazón El gozo Y la alegría Del Señor Una alegría Que otros Pueden verla Y notarla Y dar testimonio De que Dios Es bueno A pesar de lo que Venga a mi vida Eso es lo que Hace Job Aquí Job tuvo Una respuesta De fe Él no las lanzó Acusaciones irreverentes A Dios Como veremos Que hizo la esposa De él Que gran ejemplo Tenemos en ese sentido En Job Pero esto no para aquí Esto no para aquí Satanás Insiste En catalogar A Job De mercenario Capítulo 2 Versículos 1 al 5 Dice Aconteció Que otro día Vinieron Los hijos De Dios Para presentarse Delante de Jehová Y Satanás Vino también Entre ellos Presentándose Delante de Jehová Y dijo Jehová A Satanás De donde vienes Respondió Satanás A Jehová Y dijo De rodear la tierra Y de andar por ella Y Jehová Dijo a Satanás No has considerado A mi siervo Job Que no hay otro Como él en la tierra Varón perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y que todavía Retiene su integridad Aun cuando tú Me incitaste Contra él Para que lo arruinara Sin causa Ven que no es por una Causa de pecado Dice aquí Dios mismo Sin causa Respondiendo Satanás Dijo a Jehová Piel por piel Todo lo que el hombre Tiene dará por su vida Pero extiende ahora Tu mano Y toca su hueso Y su carne Y verás Si no blasfema Contra ti En tu misma presencia En otras palabras Enfermalo Para ver si Si él ahí No va a gritar Como un chivo Va a ver Como va a empezar A blasfemar Contra ti A maldecirte Por haber traído A su vida Lo que le ha acontecido Y saben Que hizo Dios Le dio permiso Versículo 6 Miren el permiso Y el ataque Que Satanás lanza Y Jehová Dijo a Satanás He aquí Él Está En tu mano Hermanos Yo no sé ustedes Pero a mí Esas palabras Me ponen a temblar Por eso Jesucristo Nos enseñó a orar No nos metas En tentación No nos metas En tentación Señor Yo no quiero Estar En ese lugar De la tentación Cuantas cosas Pueden pasar ahí Que situación Tan peligrosa Es como cuando Pedro Recibe del Señor Esas palabras Satanás Os ha pedido Para zarandear Para zarandearos Como atrevo Mas yo he rogado Por ti Para que tu fe No falte Satanás pide Dame a ese Señor Dame permiso Para ir a su vida Pero nosotros Estamos Totalmente Ignorantes De que es Lo que está Aconteciendo En el cielo Nosotros pensamos Nosotros pensamos Que las cosas Aquí siguen Como normal Que nosotros Tenemos el control De determinadas situaciones Y que somos adultos Somos grandes Y sabemos cuidarnos Pero Satanás Nos pide Roguemos al Señor Oh Señor Que Satanás No nos pida Ruegaselo al Señor Porque Que terrible es Cuando eso sucede Por eso Pedro Pedro Es el líder Ese hombre Que se comportó Como el que recibió La revelación De Dios Tú eres el Cristo El que decía Yo estoy dispuesto A morir Por ti Señor Negó a Cristo Tres veces Sencillamente Porque Satanás Lo pidió Dame a ese Y Dios Le dio el permiso Jesucristo No le dijo Satanás Te pidió Pero yo Solo impedí Cristo Dio el permiso Pero yo He rogado Por ti Para que tu fe No falte Ven ustedes Y a veces Pensamos Que tenemos La determinación De las cosas En nuestras manos No hermanos Satanás Tiene poder Y estas cosas Vienen a nuestras vidas Y pueden causar Grandes estragos Pero Dios Está en su trono Ven lo que está Ocurriendo realmente Porque Dios Está gobernando Hermanos Dios Dios es el rey Dios es el que Da permiso Y el no nos Puede tocar Si Dios No le da Ese permiso Sigo leyendo Aquí el está En tu mano Más guarda Su vida Entonces salió Satanás De la presencia De Jehová Contento Del estrago Que iba a hacer Y se hirió A Job Con una sarna Maligna Desde la planta Del pie Hasta la coronilla De la cabeza Es aquí un lugar Donde podemos ver Podemos ver Como Satanás Si puede causar Enfermedades Y si puede Traer problemas De salud Y tomaba Job un tiesto Para rascarse Con él Y estaba sentado En medio de ceniza Entonces le dijo Su mujer Aún retienes Tu integridad Maldice a Dios Y muérete Y él le dijo Como suele hablar Hablar cualquiera De las mujeres Espatuas Has hablado Que Y oigan esto Hermanos Recibiremos De Dios El bien Y el mal No lo recibiremos Job Pero no No cometas Otra vez El error De atribuirle A Dios Lo que Él no hace Este era Un momento Ideal Para aclarar El punto De que Job estaba Equivocado Doctrinalmente De que Las cosas malas No vienen A la vida De los hijos De Dios Realmente Que Dios No manda Cosas malas A la vida De los hijos De Dios Yo tengo Copia aquí La cita De alguien Un comentarista Muy usado Un comentarista Muy usado Pero es un comentarista Liberal Buenos comentarios Tiene buenos comentarios En realidad Este comentarista Dice Yo creo Yo creo Que el dolor Y el sufrimiento Nunca son La voluntad De Dios Para sus hijos Yo no puedo Concebir Que sea la voluntad De Dios Que cualquiera Sea llevado Por un carro Por un chofer Que esté bajo La influencia Del alcohol O que una joven Madre muera Por leucemia O que alguien En la flor De su juventud Tenga que encarar O enfrentar En la Inutilidad Que produce La arteriosclerosis Dice Yo no lo puedo Entender Pero eso es Por una mala Teología Porque Si no Hermanos Como decía Alguien Yo dejo El ministerio Porque no hay Manera De consolar A nadie Si Dios No está en control Si Dios No es soberano No hay Consuelo Recibiremos De Dios El bien Y el mal No lo recibiremos En todo esto No pecó Job Con sus labios Lo que Job Dijo Es correcto Dios Envía bien Y Dios Envía mal Y debemos Recibir Ambas Cosas Y tres Amigos De Job Luego dice Elifaz De manita Vildad Suita Y so far Na matita Luego que oyeron Todo este mal Que le había Sobrevenido Vinieron cada uno De su lugar Porque habían convenido En venir juntos Para condolerse De él Y para consolarle Los cuales Alzando los ojos Desde lejos No lo conocieron No lo conocieron Y lloraron a gritos Y lloraron a gritos Es la lástima Que dio Y cada uno De ellos Rasgó su manto Y los tres Esparcieron polvo Sobre sus cabezas Hacia el cielo Así se sentaron Con él En tierra Por siete días Y siete noches Y ninguno Le hablaba Palabra Porque veían Que su dolor Era muy grande Se quedaron Sin palabras Que situación Estaba enfrentando Job Pero con que piedad Él comenzó A enfrentar Esta situación Pero él sabía Dios Me ha colocado En esta situación Él no sabía Realmente El papel Que Satanás Estaba jugando Detrás Pero si él sabía Que el personaje Principal es Dios Y que su vida Estaba en sus manos Hermanos ¿Cuál es el tema Del libro de Job? Yo no estoy preguntando ¿Cuáles son los temas Del libro de Job? ¿Cuál es el tema Del libro de Job? ¿Es el sufrimiento? Yo creo que no Eso es un subtema Si podemos así decir Pero no es el tema Del libro de Job ¿Es acaso el carácter Maligno de Satanás? ¿O la consolación Y el fracaso De sus amigos En dar consolación? No hermanos Yo creo que el tema Del libro de Job Es la soberanía De Dios La soberanía De Dios Porque el libro No busca responder ¿Por qué Los justos sufren? Si no solo Plantea la realidad De que los justos Sufren Y que eso viene De la mano De Dios Uno de los nombres Divinos Más usados En el libro De Job Es el Shaddai Se usa 31 veces En el libro De Job Y solo 17 veces En todo el resto Del Antiguo Testamento Parece que hay Un énfasis En decir Que Dios Es el Shaddai En el libro De Job El tema Más prominente De este libro Es el mensaje De la soberanía De Dios No es un libro Acerca de Job Es un libro Acerca de Dios Y nosotros Y nosotros Podemos echar Un vistazo Al trono Celestial Se nos permite Entrar tras Batidores Y ver Que es lo que Ocurre Y por qué Muchas cosas Ocurren Tras batidores Quien Da las Ordenes Detrás Por qué Sufren Los justos Una pregunta Que ha perturbado A la humanidad Desde tiempos Remotos La dificultad De esa pregunta Radica en el hecho De que los hombres Entienden Que Dios Es bueno Y es amor Y lo es Como es posible Que ese Dios Entonces permita Que el mal Caiga sobre Los suyos Pues la enseñanza Del libro de Job Es que los justos Sufren Porque Dios En su infinita Sabiduría Escoge Que ellos Sufran Para fines Y propósitos Que nos muestran Que nosotros No somos El centro Del universo Dios Es el centro Del universo Todas las Circunstancias Humanas Están controladas Y guiadas Por Dios Sin que Él al mismo Tiempo Sea el autor Del pecado Misterio De los misterios Usa Los pecados De los hombres Sin ser el mismo El autor Del pecado Ordena Los pecados De los hombres Sin ser el mismo El autor Del pecado Y precisamente Una de las cosas Que el libro De Job Hace Es mostrar A Dios Como un carácter Puro Limpio E inocente Él mismo Cuando habla Con Job Como veremos Esta noche Manifiesta Que él es El Dios Que no da Cuentas A nadie Y es muy probable Hermanos Que no lo Entendamos Pero eso Es lo que Enseña Las escrituras Y que vemos Nosotros En la muerte De nuestro Señor Jesucristo Que vemos Nosotros En la muerte De nuestro Señor Jesucristo Hechos capítulo 4 Dice Porque verdaderamente Se unieron En esta ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes Y Poncio Pilato Con los gentiles Y el pueblo De Israel Para hacer Cuanto tu mano Y tu consejo Habían antes Determinado Que sucediera Oye Pero pecaron Los judíos Pecó Herodes Pecó Pilato Si eso fue Pecado de ellos Pero dice aquí Que ellos hicieron Lo que Dios Había determinado Que ellos hicieran De manera Que el acto Más Criminal Del universo Fue Ordenado Por Dios Para traer La salvación Más gloriosa A la raza humana Y para nosotros Es fácil Afirmar Que Dios Es soberano Cuando las cosas Son buenas Oye Y nosotros Nos encontramos Yo me encontré Con quien era Mi mujer Porque nosotros Vivíamos cerca Pero nunca Nos conocimos Ese fue mi caso Fue verdad Vivíamos en el mismo Vecindario Pero no nos conocíamos De niños Nos conocimos después En la iglesia Pero Dios Orquestó las cosas De tal manera Que nos juntáramos Dios es soberano Y vemos la soberanía Y vemos la soberanía de Dios Cuando las cosas Son buenas Y miren como Quizás no podíamos Tener hijos Y ahora tenemos hijos Y pasó aquello Y ahora Y vienen en salud Y vienen en salud Que bien Dios es soberano Pero cuando las cosas No salen Como nosotros queremos Cuando las cosas No son Entonces No decimos Que Dios es soberano También Hermanos Tenemos que decir Que Dios es soberano Cuando nos da la esposa Y cuando nos las quita Tenemos que decir Que Dios es soberano Cuando nos da los hijos En salud Y cuando mueren En el mismo parto Ambas experiencias Tener hijos en salud Y tener hijos Que mueren Tuvimos nosotros En nuestro caso Y quien es el autor De eso al final Dios es soberano Dios es soberano No le has cercado Alrededor a el Y a su casa Y a todo lo que tiene Al trabajo De sus manos Has dado bendición Tu has aumentado Sus bienes en la tierra Miren que buena teología Tenía el diablo Pero también La mano de Dios Está cuando vienen Las cosas Que no son Negativas Desnudo Salí del vientre De mi madre Y desnudo Volveré allá Jehová Dios Y Jehováquito Sea el nombre De Jehová Bendito Vemos aquí Que Dios Era soberano Cuando los sabeos Vinieron Y se llevaron Todos los bueyes Y todas las asnas Cuando mataron A todos los criados A filo de espada Porque grandes crímenes Están en las manos De Dios El crimen Más horrendo Estaba en la mano De Dios El de la cruz Dios es soberano Cuando cae fuego Del cielo Y quema ovejas Y criados Dios Es el soberano De la naturaleza Cuando ocurren tsunamis O cuando llega Un tornado O un ciclón Dios cabalga Sobre la tormenta Dios es soberano Cuando los caldeos Llegan en cuadrillas Y atacan A los camellos Y se los llevan Y matan A los criados Dios es soberano Cuando diez hijos Unidos Festejan en una casa Y un viento Del desierto Derriba la casa Sobre ellos Muriendo todos Dios es soberano Como puede haber Un Dios bueno Que haya incluido En sus propósitos Eventos Tan desconcertantes Esa es la pregunta Real que tú y yo Nos hacemos Pero Dios Nos da la respuesta Yo soy el soberano Eventos Que nos perturban Torturas Violaciones Abortos Grupos del mundo Que no han escuchado El evangelio Abusos Injusticias Triunfos De los malvados ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en su trono Y hermanos Porque es así Tenemos confianza De que nosotros Un día estaremos En la gloria Para regocijarnos Con él eternamente Y para siempre Precisamente Precisamente Porque él Es el soberano Y porque Satanás No podrá impedir Que él lo cumpla Todas sus promesas Gloria a Dios ¿Por qué sufren Unión de padecer Y sufrir Por los justos? De ocupar El lugar Que a ellos Les correspondía En la cruz Del calvario Para la postre Traer el mayor bien Que la humanidad Ha conocido Jamás Entonces Porque entendemos Eso decimos Que bueno es Nuestro Dios Soberano Y en la gloria Nuestro cántico Será Atribuirle a él Honor Poder Autoridad Gloria a Dios De que él Allá nos regocijaremos Eternamente De que él Es el soberano Y no nosotros Porque si fuéramos Nosotros Solo fuera el diablo No habría Remedio Amados hermanos Este plan De salvación No puede ser Frustrado por nadie Ni siquiera Satanás Con todas sus Tretas Él pensaba Que estaba teniendo Una victoria Matando al hijo De Dios Y no sabía Que con eso Él mismo Estaba siendo Destronado Mostró su amor Lo hizo por amor El mayor sufrimiento Tuvo como razón Su inmenso amor Porque si Dios El Padre Hubiese Detenido A que el hijo De Dios Muriera en la cruz Si hubiese detenido Ese cuchillo Para clavarlo Sobre su hijo Todos nosotros Estaríamos perdidos Que bueno Que Dios Es soberano Que bueno Que Dios Está en control Amados hermanos Y podemos confiar Tranquilamente En sus brazos Y lloraremos Y sufriremos Padeceremos Situaciones Indecibles Hemos experimentado Ya Y seguiremos Experimentando Pero Dios Lo orquesta Y lo usa Todo Moviendo Las fichas Con precisión En su sabiduría Infinita Para la postre Hacernos Bien Y llevarnos A su eterna Morada Eternamente Y para siempre Y mi invitación Amado amigo Mi invitación Es Oh ven Y confía En ese soberano Señor De que te vale A ti Luchar Contra el Tu suerte Está echada Pelear Contra el Todopoderoso Es una Derrota Segura Ponte De su lado Humillate En su presencia Reconoce Que el es Rey Y deja Que el reine En tu vida En todos Los rincones De tu vida Que entre Penetra Señor Haz conmigo Como tú quieras Di como el Apóstol Pablo Señor Que tú quieres Que yo haga Porque saben Que Dios va a hacer Lo que el quiere O lo hace Con la actitud De Job O lo harás Con la actitud De su mujer Pero su voluntad Será hecha Aprendamos A orar Como nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo Sea hecha Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Oh que Dios Nos enseñe A admirar A nuestro Dios De forma Que aun cuando Vengan los días Malos Nuestra reacción Sea postrarnos Y adorar De la tierra De la tierra De la tierra De la tierra